En raquitas, áreas de riesgo por inundable, aquí, no, perdón, aquí está, áreas de riesgo por áreas inundables o áreas de riesgo por remoción o pendiente. Y aquí se dibujan las áreas que constituyen los cuerpos de agua. Esto limita con la Reserva Lago Peñuelas. Por eso aquí aparece también un santuario de la naturaleza y que está constituido por el Lago Peñuelas en particular. Entonces, si ustedes se fijan, hemos hablado de una línea base que estudia agua, se puede estudiar suelo en casos necesarios, flora, fauna, actividades económicas como el turismo, la normativa urbana o las normativas disponibles para poder saber el estado de situación de este espacio. En este caso, además, hay una condición de estar en el centro de la Reserva de Lago Peñuelas. Está en ese corredor, o en ese no corredor, sino que en el conector ecológico que une Peñuelas con la campana. Y involucra un programa internacional que se llama El Hombre y la Biófera de la UNESCO, pensado para cumplir tres funciones, conservación, desarrollo y apoyo logístico. Y una técnica de zonificación de las áreas, la zona exterior de transición, que es donde se localiza este espacio que estamos estudiando. Hicimos un mapa de localización del embalse de las cenizas, perdón, del embalse de las cenizas, que es el embalse mayor, el embalse, esta es la invernada, que tenemos un error, esta es la invernada, este embalse triangular pequeño, y las distintas zonas del área de la Reserva de la Biófera. En el caso del Lago Peñuelas, está dentro del interior de la zona núcleo, es decir, el área que está protegida legalmente. Además de la Reserva de la Biófera, se les define un área de amortiguación, que se supone que debía servir como laboratorio de sustentabilidad. Aquí debería haber actividades agrícolas, por ejemplo, o actividades de turismo, que no impactaran el medio ambiente y que ayudaran a desarrollar el objetivo de conservación. Lo mismo que en esta área, entre esta línea verde oscuro y esta línea más amarilla, sería el área de transición, donde, vean ustedes, está localizada la ciudad de, o el sector de Plasilla, y donde están alcanzados el sitio que estábamos analizando, en el área de transición. ¿Qué debía esperarse aquí? También apoyo de educación ambiental, turismo sostenible, actividad agrícola sostenible, actividad urbana también que ayude a la sostenibilidad, como idea de desarrollo de esta zona. Sin embargo, les vuelvo a insistir, no hay reglamentación o normativa legal que obligue o que gestione de manera normada este espacio como Reserva de Biófera. Es más bien, es un concepto que surge de arriba abajo, desde el nivel de Naciones Unidas, Militario de Relaciones Exteriores, CONAF, Gobierno Regional, y que no tiene todavía un sustento en las propias personas, o incluso en la acción de estos propios organismos. Bueno. Bueno. Fundamentalmente